Bienvenidos a ONCE Televisión. Voy a lanzar un programa de televisión llamado Muévete en la red. Nos movemos a través de las redes sociales y ahora mismo estoy en Pakistán. Dentro de poco voy a estar en Dubái. Vamos a lanzar el programa dentro de muy, muy, muy poquito y lo vas a poder ver desde tu tablet, desde tu ordenador, desde tu smartphone y en televisión. ¿Por qué? Porque vamos a lanzar en 140 países. Así que no te lo pierdas. Muévete en la red.